Y a esta hora le damos la bienvenida aquí a Noticias Cámara de Representantes a la doctora María José Tizarro de la bancada de la oposición. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Un gran abrazo. Doctora, los lamentables hechos que ocurrieron la semana pasada y que todo el país conoce pusieron en la agenda pública la necesidad de hacer una reforma de fondo a la Policía Nacional. ¿Cuáles deberían ser los principales puntos de esa reforma? Bueno, precisamente lo que se busca es una reforma constitucional de fondo que le otorgue a la ciudadanía una fuerza policial civil, que además sea vigilada por civiles y que además los casos de abuso policial o de infracciones disciplinarias sean juzgados precisamente por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar. Por otro lado, se requiere ir poco a poco avanzando en la regulación, no solamente en los protocolos y en la enseñanza, es decir, la formación que reciben los miembros de la fuerza pública, sino además en la revisión de las órdenes operativas, de los protocolos, del armamento y de las municiones que utilizan sobre todo la fuerza disponible. Y finalmente, pues digamos lo que se buscaría es ir mejorando la calidad de vida de los policías, que ellos puedan tener unos mejores salarios, que ellos puedan acceder a unos mayores niveles de formación y de educación, también en la estructura policial, de manera que pues obviamente no se den pues digamos esa connivencia que a veces vemos entre sectores de la policía y sectores ilegales que conviven en el país y coexisten. Doctora, el ministro de Defensa y el director encargado de la policía le pidieron perdón a los colombianos por los hechos ocurridos. ¿Para usted fue suficiente? ¿Y si no es así, qué esperaba la oposición? No, pues es que lo primero que debió suceder es que el presidente de la República, el ministro y el director de la policía, el comandante de la policía, salieran a pedir disculpas inmediatamente, no solamente por el caso del asesinato de Javier Ordóñez, que lo hicieron y de manera muy tímida en mi criterio, sino de todos los desmanes que vimos esa noche, es decir, los 14 asesinados, los 60 heridos con arma de fuego, las detenciones irregulares, las golpizas a mansalva que vimos utilizando cualquier tipo de objetos, allanamientos ilegales y sobre todo esas imágenes que vimos de miembros de la policía compartiendo armamento al parecer con civiles o volteándose las chaquetas para no poder ser identificados, utilizando las motos para atropellar personas, digamos todo eso incurre en un actuar que está por fuera del mandato legal y lo que buscamos es perdón, pero el perdón tiene que venir acompañado de una serie de acciones que permitan garantizar que es un perdón genuino y por eso pues obviamente avanzar, dar un parte de tranquilidad y de voluntad de que se va a reformar y a castigar lo sucedido el 9 y el 10 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Ahora doctora, la policía también fue atacada, caídos quemados, buses del servicio público quemados y también hubo vandalismo, ¿qué decir sobre eso? No, pues que la violencia definitivamente se tomó esa noche en Bogotá en el sentido por un lado de una indignación ciudadana frente a lo que venía sucediendo y venía viendo a lo largo de toda esta pandemia desde el paro del 2019, todo tipo digamos de actuar por fuera del marco legal de la policía. Además de eso, pues obviamente unos hechos vandálicos que repudiamos, pero lo que nosotros esperamos de la policía que está allí para cuidarnos, que tiene un mandato constitucional, que es una fuerza legal, una fuerza legal, es que cuide y protege a los ciudadanos. Por eso es tan grave lo que sucede. Entonces, obviamente que repudiamos lo otro. Claro que los policías debieron estar allí conteniendo a los violentos, pero no disparando a mansalva contra civiles que iban caminando. Y bueno, todas las imágenes que creo que dejan muy desprestigiada a la policía y lo peor, cuando uno legitima ese tipo de acciones, lo que está haciendo es decirle a los miembros de la fuerza pública que actúan en el marco legal y actúan respetando la ley, que pueden ser arrinconados porque lo que prevalece es el actuar violento por parte de la fuerza pública. Bueno, doctora María José Pizarro, muchas gracias y muy buenas noches. A ti muchísimas gracias y bueno, un abrazo a todos.